Hola, soy Ángel de Día Compra Online. Queremos recomendaros nuestros kakis, ya que están de temporada. Esto es, en su mejor momento de consumo y al mejor precio. Deciros que esta variedad de kaki pertenece a las nuevas tringentes. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de encontrarlo un poquito duro, no te preocupes. Tiene muy buen sabor, se puede consumir. También comentaros que el kaki es una fruta con un alto contenido en vitamina C y muy rico en potasio. Recordad que lo podéis encontrar en laplazadedia.es y en dia.es. Espero que os gusten. Hasta luego.